¿Sabes qué es esto? Sí, seguramente que sí. ¿Y esto que está acá? Bueno, tal vez lo sepas. Pero si no lo sabes, bueno, mira, no te hagas problema que ahora te lo explico. Mira, ahora te lo explico. Si pudiste verlo bien, estos son puntas para atornillar. Bien, seguramente las viste en algún lado, pero bueno, si no las viste nunca, ahora te voy a explicar de qué se trata. Ahora bien, para los fines prácticos de este video, vamos a utilizar este tipo de puntas que corresponde a PH2. Es decir, lo que es la forma del philip, bien, en la numeración 2. Esto es PH2. Tal vez sea la punta más utilizada a nivel industrial y en construcción en todo el mundo. Bien, no te voy a hablar en este video de los diferentes tipos de diseño de punta que pueden ser PH como en este caso, en sus diferentes variantes. Pueden ser PZ o PZ-Dry, pueden ser planos, también Allen, bueno, infinidad de variantes de puntas. Nos vamos a centrar más que nada en la composición de este tipo de puntas. Y aunque, por ejemplo, vienen en este tamaño, es el más utilizado, más difundido, que estamos hablando de una pulgada de largo en PH2, también te tengo que comentar que vienen en este tipo de formatos. Por ejemplo, un poquito más largas. Algunas vienen en estuches así cerrados, como para poder transportar o colgarlo, y tenerlo siempre organizado. Pero, te comento que pueden venir con doble punta. Y acá me freno, acá me freno. ¿Cuál es la ventaja de la doble punta? Bueno, es justamente cuando se nos gasta una de ellas, directamente extraemos y volvemos a colocar en la herramienta la punta del otro lado. Así de sencillo. Y si tenemos una caja como esta, que trae 10 puntas, en realidad está trabajando con 20 puntas. Se duplica, ya que alternamos con dos cabezas de puntas en el mismo zango. Bueno, y si hasta acá se entendió, seguimos adelante. Seguimos adelante. Ahora te quiero explicar justamente una gran diferencia que hay entre puntas, que tiene que ver justamente con lo que te expliqué de la composición. Por ejemplo, te voy a enseñar a leer las puntas. Acá, por ejemplo, en este modelo nos dice que es S2PH2-65. Y acá nos está diciendo que la punta, al ser S2, es de una aleación especial de acero, de alta dureza o acero rápido, como se conoce en algunos lugares. S2PH2 es la forma de la cabeza, para tornillos justamente S2PH2. Y S2PH2 es la longitud en milímetros que tenemos de punta a punta. ¿Bien? Esta última medida puede aparecer, según el fabricante y también según el país, tanto en milímetros como en pulgadas. Así que atentos a la hora de comprar este tipo de puntas. Pero, bueno, momento, momento. Antes de seguir, ¿realmente vale la pena aprender acerca de puntas para atornillar? Bueno, la respuesta es que sí. Realmente vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque, básicamente, ¿para qué se utiliza? No sabía. Bueno, mira, se utiliza para colocar, generalmente, tornillos de estas características en madera, plástico, durlock, construcción en seco, o como lo conozcan en tu país, y muchísimas aplicaciones más. Bueno, hasta ahí todo bien, pero ¿cómo es que se llevó, a lo largo de la historia, a obtener este tipo de herramientas? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la finalidad? Bueno, mira, ahora te lo explico. Esto fue más o menos así la cosa. Hace mucho tiempo, generalmente, teníamos a nuestra disposición ejemplares de estas características. Es decir, los famosos destornilladores, que por lo general venían en dos medidas, punta plana y punta philip, como tenemos ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, generalmente, en muy pocas ocasiones nos encontrábamos con que teníamos que colocar tornillos en madera, y generalmente era muy escaso la cantidad de tornillos que se colocaban, o sea que con apretarlo un par de veces ya estaba bien. Con el paso del tiempo se fue incrementando en la construcción el sistema de atornillar maderas y se fue dejando un poco de lado, aunque hoy se sigue usando en algunas partes, el armar justamente estructuras de madera con clavo y martillo. Esto viene ya prácticamente de la prehistoria, podemos decir. ¿Qué es lo que ocurre? El poder fijar con un tornillo dos maderas o más permite que sea un ajuste un poco más preciso, más firme, y es un tipo de sujeción que supera ampliamente a lo que es la clavadura por justamente un clavo. Es decir, que la fijación por tornillo se instaló prácticamente y fue mejorando a lo largo de los años. Bueno, allá por los años 70 aproximadamente aparecían mangos para atornillar con estas características, donde ya se implementaba la punta hexagonal de un cuarto. Ahí tenemos el encastre hexagonal de un cuarto. Se colocaban, en el caso de esta herramienta ya perdió totalmente el ajuste porque se gastó, y bueno, lo que hicimos fue pegarlo en este caso, hasta que no sirva más y romperemos esto y colocaremos otra. Pero para los fines prácticos, para poder enseñarte cómo venían, venían los mangos con estas características. Un mango de madera o un esparrago largo para poder llegar hasta el lugar donde tenemos que atornillar. Bien. Allá por los años 90 apareció esta maravilla, que era una maravilla, así lo conocíamos nosotros. Fue una revolución que vos podías guardar acá adentro, las diferentes puntas que te traía, que bueno, no eran muchas, solamente alguna Philips PH2 y alguna que otra plana, y colocar en esta parte de acá la puntita para atornillar. Esto no era magnético como la mayoría de los que vienen hoy en día, lo que pasa es que por lo general vos colocabas así y estabas trabajando y la punta se iba aflojando o se salía directamente. Y si alguno era magnético, el imán que traía era un imán muy pobre, muy débil, que era un imán de tipo común. Luego ya en el 2000 y tanto, 2005 aproximadamente, empezaron algunas marcas a fabricar mangos un poquito más ergonómicos, con algún tipo de estucha adentro para, ahí está, colocar puntas, colocar extensores. ¿Qué es un extensor? Bueno, un extensor es esta piecita que te permite, por un lado el zanco hexagonal, igual que el que trae la punta, y por el otro lado replica el mismo que tenés ahí para que calce la punta y en este caso ya nos encontramos con un imán un poco más potente, más firme, más poderoso, que permite afirmar mucho mejor la punta y que no se salga cuando estamos trabajando. ¿Bien? Básicamente esta fue un poco la evolución, el desarrollo de los diferentes mangos para colocar puntas para atornillar. ¿Bien? ¿Pero acaso reemplazó al destornillador? ¿Pero cómo que desplazó al destornillador? Bueno, aclaro, no en todos los rubros. El destornillador es una herramienta esencial en muchísimos rubros, mecánica, electricidad, electrónica, bueno, etc. Hasta el día de hoy es indispensable. Pero bueno, en algunos sectores fue reemplazado por este tipo de herramientas que permite trabajar justamente con las puntas de atornillar. ¿Qué ventaja le daba a esto? Bueno, en el uso intensivo, podemos decir que ante el desgaste de una punta no tenías que tirar la herramienta completa, sino que, ¿qué? ¿Qué pasó? Acá está el gran secreto. Esto permitía reemplazar solamente la punta. Y chau, a otra cosa. Y si necesitabas una punta diferente, una Torx, por ejemplo, o una plana también, disponías de las diferentes variantes para cambiar la punta utilizando el mismo mango. ¿Qué pasó con el correr del tiempo? Empezaron a venir atornilladores de todo tipo, incluso hasta este estilo de atornillador de mano, donde también podés colocar diferentes tipos de puntas como esta, que es la misma que mostramos recién, con la diferencia que podés trabajar en forma eléctrica. Y estos atornilladores eléctricos vienen también de diferentes maneras. Pueden venir con una forma en tipo de pistola, algunas son articuladas, mangos desmontables. Bueno, hay infinidad de variantes y marcas de estos atornilladores eléctricos. ¿En qué otro tipo de herramientas se puede utilizar este tipo de puntas? Bueno, la más habitual, la más común que vamos a encontrar, sobre todo en construcción, es en taladros. Sí, señor, taladros de todo tipo. Pero, ¿cómo de todo tipo? No sé su... Bueno, mirá, en el canal tenemos varios videos, varios videos explicando la diferencia entre un taladro común, un taladro atornillador y un atornillador de impacto. Hoy no vamos a hablar de este último, del atornillador de impacto, con el cual, en ese caso, la composición de las puntas va a ser diferente. Por lo general, vas a ver una punta de color negra, color negro mate opaco. Y eso nos identifica que estamos hablando de una punta para impacto, exclusivamente para impacto. Hoy te vamos a hablar de estas puntas de color gris, que son las clásicas, y las cuales tenés que saber en qué herramienta podés utilizar. Bueno, ahora vamos a analizar qué tipo de punta nos corresponde con respecto al compuesto, a la dureza del compuesto, que puede ser en madera, puede ser en plástico, alguna chapa fina que queremos perforar también colocando un tornillo. En estos casos, vamos a ver los compuestos blandos, medios y duros. Por ejemplo, arrancando con el tema de los compuestos blandos, maderas blandas, plásticos, etcétera, no vamos a tener mayor problema en cuanto al tipo de puntas. O sea, cualquier tipo de puntas va a trabajar bien, no hay inconveniente. Y en cuanto al tema de las herramientas, bueno, tampoco vamos a tener ningún tipo de problema, porque incluso vamos a poder atornillar con los mangos manuales no eléctricos sin ningún problema. Bien. Ahora, la dificultad se presenta en los compuestos medios y duros. Pero, si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Ya cuando hablamos de compuestos medios y duros, tengamos presente que, si la dureza de la punta no es de muy buena calidad, vamos a empezar a experimentar el picado de la punta. Y bueno, en vista que ya definimos el tipo de compuesto que vamos a atornillar y el tipo de punta que vamos a utilizar, ahora te pido que prestes mucha atención porque este es un punto muy sensible. Ahora vamos a definir el tipo de herramienta que vamos a utilizar. En el caso de los compuestos medios, directamente descartamos todo tipo de uso manual, es decir, cualquiera de las variantes de mangos para atornillar. ¿Por qué? Porque puede ser muy perjudicial para nuestra salud a corto, mediano o largo plazo, ya que nos puede agarrar una tendinitis en la mano si tenemos que atornillar muchos tornillos. Bien. Y acá, bueno, lo claro porque no hay ningún Superman que valga. Bien. Más que alguno que puede ver. Seguro que alguno va a decir, ah, yo puse 100 tornillos y no me pasó nada. Bueno, perfecto. Te felicito. Mientras tanto, en la vida real, te aconsejamos que en el caso de compuestos medios, vas a tener que utilizar tanto taladros como taladros atornilladores. Cualquiera de los dos no habría inconveniente. Bien. Ahora bien, en el caso de compuestos ya más duros, descartamos completamente el tema de los taladros. Y te explico por qué. Presta atención porque esto solamente te lo explicamos en técnica X. En serio, presta atención. Esto te puede ayudar a no tener un accidente. Por ejemplo, en el caso de los taladros, te vas a encontrar con lo que se llama kickback o contragolpe, que ya lo mencionamos muchas veces en otras herramientas. Y esto quiere decir que ante una frenada violenta, el taladro produce el contragolpe y puede desestabilizarte. Podés romper la punta, podés romper el tornillo, podés dañar la pieza y un sinfín de cosas que realmente no queremos tener. Así que se desaconseja totalmente el uso del taladro. Materiales duros, no utilizar taladros para atornillar. Bien. Sí, atornilladores, los que sean adecuados a cada tipo de compuesto duro. Si es algo muy duro o un trabajo muy repetitivo o de mucha profundidad, ¿qué queremos decir con profundidad? Bueno, queremos decir que tal vez tengamos que colocar tornillos muy largos. Bien. Llegar a lugares muy profundos para atornillar, donde se necesita una fuerza excesiva. En ese caso, tal vez solamente podamos utilizar atornilladores de impasto. Bien. Así que, por favor, tengan en cuenta estas medidas, no solamente por su seguridad, sino además para no gastar dinero inútilmente, producir daños, etc. Así que, por favor, repasen este sector. Compuestos medios y compuestos duros. Ahí está. Pero si querés saber más sobre atornillado y las distintas herramientas, bueno, te dejo algunos videos acá al final, por este lado, por acá te voy a dejar algunos cuantos, como para que los veas. Pero también tenés la posibilidad de bucear por el canal. Empezá a recorrer Técnica X. Hay más de 400 videos y seguramente vas a encontrar el que estás buscando. Y para los que preguntan por las herramientas que utilizamos acá en este video, bueno, te los dejo acá abajo en la descripción, así no te perdés de nada. Pero como decía mi tía Betty, ¿esa es la verdad de toda la milanesa? Y, bueno, la verdad es que no, hay un poco más de información. Mirá, si querés, seguramente te habrás quedado un poco con la duda de que por qué tienen este tipo de cuello. Más delgado, algunas puntas para atornillar. Bien, querés saber para qué. Bueno, mirá, es muy sencillo. Pero antes de seguir, me gustaría que pongan acá abajo, en los comentarios, eso ahí. ¿Cómo le dicen en tu país a los tornillos, o tornillos autoperforantes, o tirafondos? Bueno, en fin, ¿cómo le dicen en tu país? Podés dejar el nombre por ahí abajo, así aprendemos todos un poquito más. Eso ahí está, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, te cuento cuál es el secreto de esta forma más angosta que tienen las puntas para atornillar. Cuando la herramienta provoca la torsión para que la punta de atornillar pueda hacer girar el tornillo y insertarlo en el material, acá se producen una serie de tensiones dinámicas. Pero el problema principal es cuando el tornillo llega a tope o se frena por algo, y la mayoría de las tensiones dinámicas se acumulan en este sector. Bien, acá hay una gran cantidad de tensiones dinámicas. Para evitar el deterioro de este cuello de la punta de atornillar, se pudo comprobar que angostándolo, haciéndolo un poquito más delgado, absorbe mucho mejor esa torsión y no lo toma con rigidez. Porque si fuera rígido, provocaría el deterioro interno a nivel molecular hasta que se produce una fatiga. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando hay una fatiga, se corta la punta de atornillar. Pero no solo eso, tal vez no se corte la punta de atornillar. Algo peor que podría pasar, como hemos visto en muchos lugares, son puntas torcidas, dobladas. Ya perdieron totalmente su forma y ya no sirven más. Así que con esto, ante la repetición de muchos trabajos, evita que ese tipo de tensiones dinámicas puedan dañar la punta de atornillar. Pero puede ser que vengan también otro tipo de puntas de color dorada. Bueno, sí, sí vienen. Son así de este estilo. ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, mira. Este video sería muy largo, así que si te parece, lo dejamos para un próximo video y te explico bien de qué se trata. Y si te gusta tanto el canal, bueno, sos de esos miembros que quieren apoyar económicamente a Técnica X, excelente. Mira, acá abajo tenés el Supergracias también. Podés colaborar a partir de ahí, como vos quieras. Eso sea para la adquisición de nuevos accesorios o herramientas que podamos mostrar en videos más elaborados, más complejos. Como así también, si querés invitarnos un cafecito, ahí también tenés para colaborar. Y bueno, en esos momentos de mucho trabajo de edición, nos viene bárbaro. Así que muchísimas gracias. Te comento que también en la descripción del video tenés otros enlaces, como más te resulte práctico a vos. Muchísimas gracias por el apoyo. Pero, como todo lo bueno, se termina, y esto no es la excepción. Acá, en Técnica X, queremos darte las muchas gracias por estar del otro lado. Y seguramente nos veremos en un próximo programa dentro de muy, muy poquito. Pero lo más importante, lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Aplausos a todos. Aplausoso. Aplausos a todos. Aplausos a todos. Gracias.